Conoce este abono orgánico mágico que te regalará plantas gigantes. Y empezamos a hacer nuestro abono orgánico mágico. Vamos a empezar con palitos, con todo lo que ustedes encuentren en la naturaleza. Es un abono muy barato, al alcance de todos nosotros. Todas las hojitas secas que ustedes encuentren, lo van colocando en un recipiente, en una bolsa, en una caneca, en lo que tengan en casa. A este también le pueden agregar cualquier cascarilla que tengan, ya sea de garbanzo, cascarilla de arroz, cascarilla de pino. Lo importante es que no sea tan gruesa, por ejemplo, como la cascarilla de pino que usamos para las horquillas, pues esa no, porque esa dura mucho tiempo en descomponerse. Entonces esa no. Todo lo que encuentren, por ejemplo, estos palitos que están a punto de descomponerse, empezamos a partirlos y los empezamos a mezclar con las hojas, con todos los pedacitos que tengamos ahí. Otra cosa que también yo uso es el acerrín. El más finito, le ponemos también ahí, no mucho, le ponemos poquito, así. Cascarilla de arroz, yo le pongo a esto. Y también le vamos a colocar la cascarilla que ustedes tengan en casa. Le vamos a colocar un poquito de cítrico, de naranja, pedacitos de naranja o pedacitos de limón. Esto hace que cuando destapemos nuestro abono, tenga un aroma agradable y no nos huela un poco maluco, un poco feo. Este abono, yo lo he utilizado mucho en mis hortalizas y me da un gran resultado. Entonces, lo empecé a utilizar en mis plantas y en mis suculentas y me ha dado un resultado espectacular. A este también le vamos a agregar, después de que tengamos todos los ingredientes acá, las hojitas, todas las hojas que tengan. Incluso pueden utilizar las hojitas esas que se les van cayendo de las suculentas, de nuestras plantas que tengamos ahí, o de las mismas hortalizas. Todas esas hojitas las vamos recolectando. Y en un mes o 15 días, cuando ya estén un poco secas, entonces empezamos a mezclar, así como lo estoy haciendo. Le ponemos tierra negra, así, y vamos a mezclar todo. Este abono, depende el tiempo que lo vayamos a dejar, depende la cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hago 20 kilos, entonces lo dejo dos meses, o mes y medio, o lo vamos mirando, y él se va convirtiendo como en una tierrita muy parecida a lumbos. Cuando ya tenemos listos todos los ingredientes, le ponemos agua, lo humedecemos, lo llevamos a una caneca, o en una bolsa, lo tapamos súper bien, y en un mes lo volvemos a abrir, lo revolvemos, y lo volvemos a dejar ahí. La cantidad que yo hago, más o menos, es 10 kilos, o 20. Y cuando ya lo tengo listo, entonces le pongo otros componentes, que se los voy a enseñar a continuación. Otros ingredientes que yo uso para este sabor orgánico, son las cáscaras de papa, las cáscaras de banano, cáscaras de plátano, y las de frutas. ¿Cómo lo hago? Las pongo a deshidratar o a secar, les pongo un periódico y las llevo a un lugar soleado, y les voy a dar un tipsito para que los moscos no se le paren ahí. Ustedes ponen sus cáscaras, le ponen un poquito de canela, si no tienen canela, entonces le ponen un poquito de insecticida, para que los moscos no se paren allí. Y estas se secan en muy poco tiempo. Cuando ya las tenemos secas, las vamos a picar, lo más pequeñitas que se puedan, así como estas. Lo fácil de estas cáscaras, es que se van a deshidratar, y no nos vamos a tener que untar cuando las empezamos a partir. Si ustedes tienen un picador o algo más fácil para poderlas partir, lo pueden hacer. Hay personas que también tienen un molino, también las pueden moler, y si no, simplemente las van a picar, así como lo estoy haciendo yo. Recuerden que estas cáscaras, son unas cáscaras que les proporcionan bastante nutrientes a nuestras plantas. Si ustedes cultivan hortalizas, son excelentes. Cualquier planta que ustedes tengan, le pueden poner este abono, la cantidad que ustedes quieran, pero tampoco la van a sembrar solamente en este abono, sino simplemente mezclan en cantidades iguales con la tierra, y listo. Bueno, como hoy les voy a enseñar, cómo lo van a mezclar y cómo la van a poner a la planta, solamente lo voy a hacer con este poquito, para poderles hacer el procedimiento a la plantica. Vamos a dejarlo de esta manera. Ya tenemos nuestras cáscaras deshidratadas, las tenemos acá. Aquí ya tengo mi abono preparado, con las hojitas, el que empacamos en la parte anterior. Mira, yo le puse un poquito de carbón también, acá ya está descompuesto, y como le puse un poquito de naranja, unas cascaritas, tiene un olor muy agradable. Ya tenemos nuestro abono acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el secreto de este abono? Las cáscaras que tenemos aquí, vamos a revolverlas con este abono, de esta manera, más o menos en cantidades iguales. Esta tierra queda muy parecida al humus de lombriz. Vamos a revolver todos estos ingredientes que tenemos aquí, y nos va quedando de esta manera. A todo este abono le ponemos un poquito de carbón molido, acá lo tengo, esto nos ayuda para que drene, y también para los moscos y todo. Cuando ya tenemos nuestro sustrato listo, le vamos a agregar más o menos el doble de tierra, lista para suculentas, con cascarilla de arroz, arena de río, piedritas, y le agregamos más o menos dos cantidades iguales. Vamos a revolver todo esto hasta que nos queden bien revueltos los ingredientes, para que no nos queden unas plantas más abonadas que las otras. La idea es que se mezclen bien las cáscaras deshidratadas con todo lo anterior que tenemos ahí. Acá ya les voy a enseñar cómo aplicarlo en la planta. Esta, por ejemplo, crece bastante grande, y en muchas ocasiones lo tenemos en una maceta pequeña, que ese también es el otro secreto para que estas plantas crezcan gigantes, lo vamos a cambiar de maceta. Entonces, lo dejamos así como está, le ponemos nuestro abono en esta maceta, vamos a colocarle acá, vamos a colocarlo de este ladito, y rellenamos nuestra maceta. La vamos a llenar más o menos por la mitad. Medimos nuestra planta, y empezamos a rellenarle con este abono por todas partes. Este sí es mejor que si no tenemos, lo podemos hacer con la manito, para irla rellenando, hasta que esta se sostenga solita. Llenando así. De esta manera. La idea, ¿cuál es? Que las cáscaras deshidratadas se van desintegrando bastante lentas, y esto hace que este abono dure más. Yo les coloco este abono cada año, y ¿cómo sabemos que le está haciendo falta abono? Cuando ya la planta se empieza como a amarillar, como que no se le ve así, como que prospere mucho, entonces le cambiamos el número de la maceta. Por ejemplo, esta maceta le puede durar a ella más o menos con este abono, porque esta crece bastante rápido, por ahí unos seis meses. La volvemos a cambiar. Si no es necesario, no le sacamos la tierra, sino la dejamos así, la medimos tal cual como lo hice con esta. Si ustedes ya ven que tiene demasiadas raíces, entonces le hacen podas de raíces y la vuelven a borrar, y la cambian a otra maceta, y en un año van a tener una planta de uno o cincuenta centímetros, más o menos de alta. Por ejemplo, en las suculentas, que son de crecimiento rápido, es un abono que les cae de maravilla, ya que es de lenta descomposición, o algunas personas le dicen de lenta liberación. Por eso es que yo puse a deshidratar las hojas, las hojas de frutas, para que estas empiecen a descomponerse ahí, y entonces ahí va, el abono nos va a durar más tiempo. Y nos queda de esta manera. Por ejemplo, les voy a mostrar esta grandota, que tengo acá, la he tenido en el set, mirenla, esta tiene un año de estarla abonando, y estas solamente fueron tallitos pequeñitos, que empecé a sembrar en esta baceta, y mirenla, así de grandota, la van a tener en un año, más o menos así. Si quieres saber todo lo relacionado con plantas, sígueme en mis redes sociales.